¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo y chicos para los que vieron la historia tanto en youtube como en instagram hoy vamos a estar abriendo una nueva serie en el canal que se va a llamar descubriendo talentos en el cual va a consistir en subir dos vídeos al mes por ahora hasta que vayamos organizándonos si sos compositor si sos cantante si tocas un instrumento si haces covers simplemente mandamelo al correo que te va a estar apareciendo por acá yo lo voy a estar subiendo dos veces al mes así que tengan paciencia porque sé que son muchísimos para que más personas los conozcan darle como ese empujoncito sé que ya lo habíamos hecho reaccionando a mis suscriptores se llamaba pero no me gustaba mucho ese nombre así que le puse descubriendo talentos porque realmente lo que ustedes hacen es puro talento así que bienvenidos a la nueva serie y hoy comenzamos con Ciro MHL el tema se llama... espero que lo hayan pronunciado bien home así que comencemos con este vídeo siempre estuviste ahí para mí cuántas veces dije si mentí no cumplí volvamos al inicio al principio donde no me separaba de ti de ti perdí todo lo que con esfuerzo construí planos proyectos mi futuro regalé me lamento de mi pasado lo que hice ayer baby rompí tu corazón en mi destruí nuestra relación fui yo porque era ser cualquiera con la herencia perdí tu presencia rompí toda comunicación me lamento me lamento lo siento perdón quisiera decirte lo en la cara pero no no puedo hacerlo me fui así nomás creo que no puedo comer todo lo que quiera vende tu bendición por ganar la quiniela vende tu amor como un plato de lentejas me siento sucio como un cerdo por dentro comiendo solo las reservas wow es la historia del hijo pródigo no primero en el principal muy buenas tomas es que muchas veces es así no queremos hacer lo que nosotros queremos y Dios te dice ok hace lo que vos quieras hasta que nos damos contra la pared y volvemos hacia el no y el te dice que estaré no te voy a dejar solo increíble me gusta muchísimo porque marcher va y beber una cerveza perdí tu voz escucho escucho lo que hay en mi cabeza oigo tu respuesta me siento en la mesa siento que no merezco ni la cena me merezco ni la cena no no siempre estuviste aquí para mí cuantas veces dije si mentí no cumplí volvamos al inicio al principio donde no me separaba de ti de ti papi papi te veo a lo lejos corro hacia ti no se que puedo ocurrir me vas a recibir no merezco nada de ti te veo allí corriendo hacia mi no se tal vez me eches de tu techo por el hecho de como me fui me paro siento un abrazo de consuelo me recibiste lloro me quiebro por dentro en un matito me peinas el pelo sacas el barroque y vaya adentro me mimas me amas por completo tengo miedo me abrazas y coquitas del medio se me soñan no chabón chabón me fascinan las tomas que tiene es como muy profesional posta me peinas el pelo sacas el barroque ahí adentro me mimas me amas por completo tengo miedo me abrazas y lo quitas del medio se que solo en ti me siento pleno que puedo decir después de haber visto este talentazo maravilloso una letra increíble un beat espectacular las tomas brutales Ciro seguía así que posta vas a llegar muy lejos la historia que contó también no realmente no se si a alguien más le pasa pero es como que lo escucha a ver escucha su voz y te da como una tranquilidad como una paz y obviamente es dios a través de él literal que transmite muchísimo el final es espectacular ahí con el sonido del agua de los pajaritos nada brutal un 100 de 10 no tengo más nada que decir en la cajita de descripción les voy a estar dejando todas sus redes su canal en youtube y nada chicos nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo descubriendo talento pero ya saben dos videos al menos tengan paciencia mándenlos al correo y hasta que nos organizemos así que nada más para decir nosotros nos volvemos a encontrar en un próximo descubriendo talentos pero hasta entonces no dejen de sonreír y disfrutar la vida bye